Buenas tardes, estamos acá con Alejandro Baena, pasajero de la tarde de hoy. Mi nombre es Andrea Jaramillo, la empresa Quindío Aventurero les da la bienvenida al paisaje en Buena Vista Quindío. Vamos a hacer un vuelo bien chévere, ¿cómo estamos? Claro que sí, muy bien. Vas a sostenerme la cámara, vamos a revisar todos tus anclajes. Uno, dos, casquito, un acercado, tres, cuatro. Ese es nuestro camino. ¿Por allá mismo? Sí, vamos a ir en esa línea recta. A la una, a las dos, a las diez. ¡Libre! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡No pares de correr! ¿Estás atrás? ¿Estás atrás? Y es la cambra por fuera, más cómoda. Esa cambra. Esa cambra de despegue. ¡Adiós! 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 Ya se ha quedado en las vacaciones Ya se ha quedado, no lo haré Sí, claro, pues no es muy común, pero sí hay gente que se pone muy nerviosa al inicio, después se relajan. Estos pieditos que hace muchas horas porque hay una corriente aquí, que hace mucho de charla al parche. En estas no hay paredes sobre esto. No hay paredes sobre esto. ¿De dónde fue que salimos? De allá de la vuelta a la montaña. No hay paredes sobre esto. ¡Gracias! 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 ¿Cómo estamos Alejandro? Muy bien. ¿Súper bien? ¡Qué bueno! Me alegra. ¿Disfrutaste? ¡Sí!